La vida da muchas vueltas, tantas que ahora el Deportivo se aferra con razón al efecto Pedro Escartín de que era la cita liguera de este domingo ante la Usaria a partir de las 12 del mediodía. Del factor campo y de la intensidad se habló mucho en la previa de este viernes, sobre todo de esa falta de intensidad que condenó a los moradores hace 7 días en San Fernando. Tanto Stevens como Gonzalo Nega fueron interrogados al respecto. No creo que sea lo de viajar, al final viajamos también a Extremadura y también hacemos noche. Es más un poco el tema de que nos confiamos un poco, creemos que nos vale con lo que venimos haciendo y no es así, tenemos que dar siempre un poco más. El fútbol es un deporte de error y creo que hay que ser muy compasivo con el error, con los futbolistas, igual que los entrenadores cometemos errores, pero aprender de ellos. Es importante que tú veas que el futbolista va mejorando, va aprendiendo el error y va creciendo y sobre todo también ante el error tiene una actitud de superación, no de derrota. Y eso es lo que yo busco en los futbolistas, aprender, ver en lo que hemos hecho mal, en lo que estamos haciendo mal a nivel defensivo y mejorarlo y crecer en eso. Eso sí, Gonzalo Nega salió al paso de todos aquellos que pudieran tacharle de blando por tener este pensamiento. Al final es como dicen, con lo blando que somos hemos ganado una liga, con lo blando que somos hemos asentado al equipo en segunda ref, que no es fácil, con el equipo, pues bueno, poquito a poco y que esto es muy difícil. No creo, cuando gritan mucho, porque degastas a los futbolistas que gritan mucho, cuando no gritan, porque no gritas, esto es siempre así. Lo que lo soluciona todo es ganar y nosotros lo que tenemos que hacer es ganar y si ganas, valen todos los caracteres, el del que grita, el que no grita y tal, esto es ganar. Y el Depor espera ganar a Ursaria, escuadra que ahora mismo marca la promoción de descenso. Bueno, es una presión con la que venimos creo que todo el año, ¿no? Siempre estamos en esa situación de nos vemos abajo, ganamos, parece que vamos a tirar para arriba. Bueno, creo que la presión la sabemos manejar todos muy bien, lo hemos demostrado y creo que va a seguir siendo igual. Ursaria, pues equipo muy bueno, que compite muy bien, que es verdad que lleva una racha negativa, pero como les pasa a todos los equipos, a los que han ido líderes, a todos, no hay nadie aquí que consiga ser muy regular. Están siendo pocos equipos los que son fiables. Pero equipo muy complicado, que tiene las cosas muy claras, que ya nos lo puso allí muy difícil, que tiene jugadores que son en la parte de arriba fuertes, rápidos, que defiende bien, que maneja muy bien todas las situaciones de balón parado. Bueno, un buen equipo, es que todos los equipos aquí son buenos, es que no hay un equipo malo en la categoría. Lo que cambia mucho es el entorno, al final en su campo se producen muchas más acciones de saque de banda, córner, juego directo, pues pienso que aquí es un poco diferente. El partido cambia un poco por el entorno y bueno, pero parecido en el sentido de que los dos equipos vamos a proponer lo mismo, lo que pasa es que cambia un poco lo que es el escenario, que eso condiciona bastante también el partido. Lo que no parece que condicione tanto serán las bajas por sanción de Gallardo y Sergi. No, no, defensa inédita además, y todos han sido prácticamente titulares, no hay como una defensa que digamos está en la titular estándar del año, bueno, pues se han ido moviendo. Es verdad que hay jugadores que han jugado más en esa defensa, pero la defensa se ha ido moviendo más durante el año. El centro del campo algo menos, con cuatro jugadores, pero bueno, ahora con la llegada de Adri, Sergio Marcos el otro día, el trato que estuvo bien, ahí se ha movido menos porque hay cuatro jugadores más los que han participado y luego arriba igual están participando más cuatro, o sea que la defensa sí es verdad que se ha movido más porque tienen ahí un poco más de competencia. Uno de los que entrará en esa zaga será posiblemente el propio Stevens, que este viernes analizaba cómo había visto los toros desde la barrera. Estás en el banquillo y estás diciendo, quiero salir, quiero salir, quiero jugar, y luego también al final se ve muy diferente de fuera, se ve qué es lo que nos está pasando, en qué estamos fallando, en qué estamos acertando, y intentar aprender de eso para cuando me toque jugar otra vez, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Por último, Onega relativizó con un posible y mal ambiente las gradas. Creo que esto es como todo, si tú vas ganando y estás haciendo un buen partido, la gente te apoya, y si tú no estás haciendo un buen partido, la gente te critica, pero eso pasa aquí, en todos los sitios, en todos los sitios que tienen masa social, da igual la racha que lleves, en cuanto estás haciendo un mal partido, te critican y hay ese ambiente hostil. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un buen partido, ganar, y el ambiente será maravilloso. Y esto es la derrota y la victoria lo que tiene.